Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy les mostraré cómo hacer impresiones para sublimación utilizando el programa de diseño gráfico gratis Inkscape. Les mostraré a cómo insertar la imagen o diseño, a cómo imprimir diferentes tamaños, como por ejemplo, tamaño carta de 8,5 x 11, de 11 x 17 y de 13 x 19 pulgadas. También les mostraré a cómo imprimir diseños grandes con impresora pequeña. Abramos el programa de Inkscape y si no lo tenemos todavía instalado, vámonos a Inkscape.org y lo descargamos. Sigamos las instrucciones de la pantalla. Ya que lo hayan descargado, abren el programa y lo primero que vamos a hacer es insertar la imagen en la que vamos a trabajar. Nos vamos a Archivo, apretamos a donde dice Importar, abrimos el folder en donde tenemos la imagen, la seleccionamos y la abrimos. Y acá le vamos a apretar OK. Acá tenemos ya la imagen. Si les gustaría utilizar esta imagen, visítenme en mi página web y ahí la pueden descargar de una forma gratuita. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahora lo segundo que vamos a hacer es seleccionar el tamaño del papel que vamos a imprimir. Acá nos sale esta ventana en donde podemos cambiarlo, pero si no les sale esta ventana, se van aquí a Archivo y le apretan Propiedad de Documentos. Les va a aparecer acá. Acá vamos a seleccionar el tamaño. Digamos que vamos a imprimir en tamaño carta, seleccionamos tamaño carta. Si lo queremos en horizontal o vertical, le apretamos acá. Yo le voy a apretar vertical en esta ocasión. Primero vamos a imprimir una página de sublimación tamaño carta. Este rectángulo es tamaño carta. Lo que pongamos adentro de ese rectángulo es lo que va a imprimir. La parte que quede afuera no la va a imprimir. Por lo que regulamos el tamaño a modo que quepa en la página tamaño carta. Si ustedes quieren imprimir todo el diseño en la página tamaño carta, simplemente lo regulan y listo. Ya lo pueden imprimir. Pero si ustedes quieren un tamaño específico, nos vamos a ir acá a la barra de tamaño. Y si no está en pulgadas, lo vamos a cambiar a pulgadas. A i n. Y acá le podemos cambiar el tamaño. Lo podemos hacer más grande o más pequeño. Aquí está lo ancho y aquí está en lo alto. Ahí es donde le vamos a cambiar el tamaño. También podemos cambiarle el tamaño con las flechitas. En caso que no tengamos una medida específica. Aunque cada vez que le vayamos cambiando el tamaño, acá en la barra ustedes pueden ir viendo el tamaño que va quedando. Yo lo voy a hacer en toda la página tamaño carta. Y lo voy a centrar. Ahora que ya lo tengo del tamaño deseado, me voy a archivo. Apreto imprimir. Acá vamos a seleccionar el impresor de sublimación que vamos a utilizar. Luego apretamos preferencias. Acá nos dice que nos va a imprimir en tamaño carta. En el tipo de papel tenemos que ponerle premium presentation paper mate. Papel de presentación premium en mate. En la calidad tenemos que ponerle alta. Luego acá le vamos a apretar print preview. Que nos dé una visualización de cómo va a quedar la impresión. Luego apretamos en más opciones. Acá si tienes seleccionado este que dice high speed, se lo quitamos. Y le vamos a seleccionar el modo espejo. Esto es muy importante cuando vamos a imprimir imágenes o diseños para sublimación. Y sobre todo cuando lleva texto. Cuando no lleva texto, pues a veces no influye. Luego le vamos a apretar ok. Y le apretamos imprimir. Acá nos va a salir la visualización de cómo saldría la impresión. Ya que ustedes hayan revisado de que esté modo espejo y que esté el tamaño que ustedes deseen, le apretan imprimir. Ahora, si ustedes tienen una impresora que imprime más ancho de tamaño carta, como por ejemplo de 13 por 19, vamos a cambiarle el tamaño. Lo vamos a hacer siempre acá. Si no está ese tamaño acá en esta lista, lo vamos a hacer manual en esta barra de acá. Por ejemplo, si está en milímetros, lo vamos a cambiar a pulgadas. Primero. Luego, acá le vamos a poner el ancho, que sería de 13 por 19 pulgadas. Para hacer más pequeño el canvas, le apretamos acá en la esquina inferior derecha. Lo podemos hacer más pequeño o más grande. Ahora, lo que vamos a hacer es regularle el tamaño a modo que quepa dentro de la página de 13 por 19 para sublimación. En caso que ustedes tengan una impresora que imprime más ancho. Ahora, lo imprimen con las mismas preferencias que imprimieron el tamaño carta. Ahora, si ustedes no tienen una impresora que imprime más ancho de tamaño carta, les voy a mostrar cómo pueden imprimir un diseño grande utilizando las páginas de sublimación de tamaño carta. Me vengo acá donde está en el tamaño y le voy a cambiar a tamaño carta. Y le voy a apretar horizontal. Luego agarro el diseño a modo que quepa en lo ancho de la página tamaño carta. Lo voy a hacer más grande para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, yo voy a imprimir este diseño para una bandera decorativa y necesito imprimir un diseño de 11 por 17. Lo voy a imprimir en dos páginas de sublimación tamaño carta. Lo que pongamos adentro del rectángulo tamaño carta, eso es lo que nos va a imprimir. Voy a poner el diseño de esta forma y lo voy a dividir acá. Voy a imprimir la parte de arriba primero y luego voy a imprimir la parte de abajo. Ahorita les muestro. Nos vamos a archivo, imprimir, preferencias. Acá le dejamos tamaño carta. Asegurémonos que tenga papel de presentación premium en mate, calidad alta, print preview. Nos vamos a más opciones, a que esté en modo espejo. Le apretamos OK y le apretamos acá imprimir. Y así es como lo va a imprimir. Nos va a imprimir la parte de arriba, lo que pusimos adentro del rectángulo. Pero ustedes pueden ver acá esta línea nos va a salir en blanco. Voy a cancelar la impresión y les voy a mostrar algo diferente. Si no queremos que nos salga esa línea, le apretamos borderless sin borde y le apretamos OK e imprimir. Y como ven acá, no nos va a salir el borde. Ahora, ya que está en modo espejo y así como nosotros lo deseamos, le vamos a apretar imprimir. Ahora que ya estamos imprimiendo la parte de arriba, vamos a imprimir la parte de abajo. Vamos a colocar esta parte adentro del rectángulo. Acordémonos que lo dividimos acá. Y vamos a poner esa parte allá. No necesitamos ponerlo exactamente a donde dividimos la primera parte. Tratemos de dejar un pedacito del diseño extra. Esto para que no nos cueste alinearlo a la hora de unir las piezas. En un momento les voy a mostrar cómo se hace. Ahora nos vamos a archivo, imprimir. Asegurémonos de las preferencias que estén como las necesitamos. Apretamos OK y le apretamos imprimir. Y así es como nos va a imprimir la parte de abajo, sin borde. Ahora, si ustedes quieren que les salga ese borde blanco, no le aprieten borderless o sin borde. Y le apretan imprimir. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a unir esas páginas. Para sublimarlas en la prenda o en el artículo en el que la vamos a sublimar. No va a quedar ninguna línea, se los aseguro. Queda muy bonito. Ya que tenemos las dos piezas que forman el diseño impresas, vamos a alinear y unir utilizando cinta adhesiva a prueba de calor. Luego lo vamos a poner en la prenda o artículo de sublimación. Y lo vamos a pegar con cinta adhesiva a prueba de calor alrededor. Y luego vamos a prensar con la temperatura de acuerdo al producto que vamos a sublimar. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para ti. Te invito a que explores mi canal para que veas los demás tutoriales de sublimación que te ofrezco. Ahí te muestro cómo convertir una impresora Epson a sublimación. Las preferencias de impresión. Qué programas a utilizar, así como este tutorial. A cómo sublimar tazas, azulejos, playeras, banderas decorativas, etc. Y no olvides suscribirte, darle like al video y a apretar la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.